Bienvenidos a un nuevo Ronda GCN, ya saben que este es un programa hecho por todos ustedes gracias a sus comentarios o inquietudes y nosotros respondemos así que bueno, del otro lado está mi compañero Óscar Puyol, ¿qué tal estás? Muy bien Sebas, como bien has dicho, es un programa hecho por todos vosotros ya que nos dejáis comentarios con el hashtag Ronda GCN en este vídeo vamos a ver algunos sin el hashtag porque los han seleccionado del vídeo de Ronda GCN así que suponemos que queréis que sean respondidos y nosotros dentro de nuestras capacidades como siempre vamos a intentar responder a vuestras dudas y como siempre podéis colaborar con nosotros con comentarios respecto a nuestros comentarios o respecto a los comentarios de los comentarios, ¿no Sebas? Bueno, creo que te estás liando Óscar con los comentarios de para arriba y para abajo así que nada, metemos el globo y arrancamos Y vamos con el primer comentario de este Ronda GCN que nos lo envía Entrenamiento de Porteros León Bienestar y Salud y nos dice hashtag Ronda, GCN lo he puesto separado pero lo hemos encontrado y nos dice cuántos kilómetros diarios recomiendo para un ciclista que ahora se está iniciando Bueno, a ver, sí, ojo a eso Lo importante más que nada es no la cantidad, ¿no? sino que vayas empezando de una manera progresiva Los kilómetros dependen del terreno en el que rodamos como ya hemos dicho muchas veces, si hay mucha subida al final vamos a hacer muchos menos kilómetros que si es plano Y luego también depende un poco del tiempo que tengamos para salir No hay un número mágico que sea para los principiantes, ¿no Óscar? Claro, al final cada uno tenemos una fisionomía, una constitución o bueno, nos podemos adaptar mejor a un nuevo deporte Conozco gente que en un mes ya estaba haciendo tiradas largas y a otros pues que les cuesta un poco más pero bueno, como bien dices, en vez de kilómetros lo pasaría a tiempo y bueno, una buena medida pueden ser unas dos horitas, ¿no? Unas dos horitas de bicicleta que al final no es un deporte muy lesivo Si estamos bien colocados en la bicicleta no tenemos por qué sufrir ninguna lesión Otra cosa es si estamos mal colocados que entonces sí que vamos a empezar a notar ciertas molestias porque al final es un deporte, es un ejercicio muy repetitivo y encima estamos en una posición que no es la, no sé, a la que estamos diseñados para estar, ¿no? Y nada, yo creo que una medida buena son unas dos horitas y bueno, ya cuando eres un ciclista más experimentado al final dos horitas puede ser el día de descanso o de regeneración, ¿no, Sebas? Sí, también todo va a depender un poco de la intensidad pero como dije anteriormente, lo importante es ir progresando poco a poco Vamos con el siguiente comentario que es de Murlos TFM y dice, hola, ¿las bicicletas de ruta que venden en el Carrefour a menos de 400 euros están bien para empezar? Igual mi objetivo no es ser profesional, solo por deporte Bueno, aquí hay dos puntos, ¿no? Al final las bicicletas que cuestan ese dinero es por algo y al final los materiales no están hechos con unos materiales óptimos Yo las que he utilizado, pues al final los cambios no suelen llegar a ir finos los frenos no suelen llegar a tener las prestaciones que pueden tener tampoco te estoy hablando de un tope de gama, o sea, de una gama media-baja nos vamos a un Shimano 105, por ejemplo, y puedes tener un rendimiento muy bueno en lo que serían frenos y cambios pero si te vas a gamas más bajas como las que te puedes encontrar en ese tipo de bicicletas pues siempre vas a tener pequeños problemitas Para dar un paseo, cualquier bici, vale, está claro pero por ejemplo, tenemos un vídeo preparado que vas a ir dentro de poco con una bicicleta bastante barata y nos enfrentamos a un puerto así que es bastante interesante que lo veas te emplaza que lo veas y nada, y ahí podrás sacar alguna conclusión al respecto ¿Tú qué opinas, Sebas? Sí, bueno, yo soy de los que opinan que al final cualquier bicicleta termina sirviendo obviamente va a depender un poco de para qué queremos esa bicicleta si es, como dice, por deporte, está bien pero ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Dar un paseo? ¿Hacer una horita de vez en cuando? o si ya queremos meternos a algo un poco más serio ¿no? De hacer dos, tres horas o acumular, no sé, 15 horas semanales obviamente que la vas a poder hacer de todas maneras con esa bicicleta pero va a tener, como dice Oscar, sus inconvenientes debido al material que tiene y bueno, y luego el rendimiento que va a tener pero, para empezar, yo diría que es suficiente y cualquier bicicleta, como ya hemos dicho en otros programas cualquier bicicleta sirve de paseo, mountain bike, una usada, del primo lo importante más que nada es que te adaptes bien a la bicicleta que sea más o menos de tus medidas y no tengas ningún tipo de lesión por andar en una bicicleta que no es de tu tasa, quizás claro, hilando con lo que has dicho la bicicleta de tu primo, la prestada, la tal este comentario, tenía una respuesta de un comentario que lo estaba intentando buscar según hablabas y le decía que la recomendación era de ahorrar un poquito más y mirar algo en el mercado de segunda mano al final por un poquito más podrías conseguir una bicicleta que igual tiene más años pero los materiales son mejores y vas a poder disfrutar un poquito más y una vez que te enganches a esto del ciclismo que te vas a enganchar seguro pues vas a tener algo un poquito mejor que una del Carrefour pero bueno siempre nos quedará que nos dejes en los comentarios la decisión que has tomado y a ver tus propias sensaciones y vamos con el siguiente comentario que este va para ti Sebas así que mucho ojo Eloy Porté Aunion nos dice buenos días Sebas tú que eres pro frenos de herraduras se pueden utilizar estos en gravel muchas gracias y gran canal bueno muchas gracias a vos por mirarnos mira para empezar tenés o sea si fueses a hacer entre comillas gravel con bici de carretera sí que te valdría porque al final podría llegar a poner una cubierta dependiendo la bici y todo máximo de 30 pero ya como el gravel en sí es digamos que imposible porque bueno la herradura tiene un límite de paso de rueda y ya la cubierta más finita que podamos encontrar con taco ya te va a tocar directamente en la herradura salvo que sea una bici de media carrera o una bici más antigua que tienen unas herraduras que tienen un poco más de paso de freno el otro inconveniente que nos encontramos es que si vamos a ir a zonas que tienen mucho barro o que tienen bajadas muy empinadas va a ser un poco complicado frenar con la herradura sobre la tierra tiene mucho menos reacción de frenado que un disco y por eso es que se han vuelto tan populares las bicicletas con disco en el gravel ¿no Oscar? así que podríamos decir que Sebas está a favor del disco no a favor no Oscar ya sabes mi postura es cada cosa para su sitio para eso están diseñadas y para la carretera no está diseñado el disco vale, vale, vale estaba a ver si sacaba el titular pero bueno como bien has dicho al final el freno de herradura el neumático de gravel si buscamos un neumático un poquito más ancho no te va a entrar si vas a utilizar tu bicicleta de carretera y vas a poner un poquito más grande un poquito más grande el neumático de 30 milímetros por ejemplo que muchos sí que tienen paso pues sí que lo vas a poder utilizar pero bueno como bien dice Sebas al final las prestaciones cuando tú vas a frenar no son no es la misma frenada que un disco yo por ejemplo en mis antiguas bicicletas de ciclocross no era zapata bueno era zapata pero no era de puente no era herradura era cantilevel y claro las frenadas no son lo mismo o sea había que anticiparse mucho más que el freno de disco que al final con el disco tú frenas y eso te frena o sea ya no es como es como más progresivo y aparte pues eso cuando había barro pues olvídate con los frenos de zapata eso no había no había manera de frenar la bicicleta así que bueno mi opinión es que para el gravel pues sí que sí que habría que irse al disco sí exactamente Oscar bueno seguimos con la siguiente que es de Patrick y nos dice me pregunta que me pregunto qué tanto afectan los pedales en el rendimiento y la comodidad vale la pena saltar de los pedales que vienen de stock hacia unos pedales de plataforma o clip media gama y de gama media a gama alta un saludo vale bueno pues para empezar unos pedales de plataforma a unos de automáticos o de clip como has puesto al final vas a tener mucha o sea vas a ganar en comodidad porque bueno con la zapatilla de ciclismo una zapatilla más rígida vas a ir mucho más cómodo que si vas con tus zapatillas de calle y un pedal de plataforma que no hay una no hay una sujeción que bueno sobre todo en bajadas o cuando vas a pedalear en la transferencia de fuerzas no es la misma con un pedal de plataforma donde solo puedes empujar o martillar los pedales a un pedal de automático que en este caso si que vas a poder hacer toda la pedalada hacer una transferencia de fuerza mejor a los pedales así que vas a ganar comodidad y bueno de una gama media a una gama alta pues tampoco vas a notar mucha diferencia porque al final casi siempre es en peso y muchas veces pues igual en mantenimiento no hay muchos pedales que de gama alta que si que nos duele gastarnos ese poquito más pero también nos van a durar un poquito más que los de gama baja o media baja de la misma marca dentro de los mismos pedales tu que opinas Sebas todo lo mismo Oscar no hay mucho más que agregar aquí a la gente que tiene pedales de plataforma animarlos a que realmente se pasen a los pedales con trabas con calas con clip como quieran llamarlo porque bueno es una ventaja al principio es un poco complicado adaptarse pero realmente después van a ver que es el día y la noche andar con un pedal y con otro eso es vamos a ganar en rendimiento en comodidad y en seguridad porque al final pasas por una zona bacheada en bajada y tener los pedales los pies en los pedales anclados pues al final te va a dar mucha más estabilidad que ir con los pies sueltos eso es vamos con el siguiente Sebas Pepe Cueto Santiago nos dice buenos días llevo dos meses que no he podido entrenar por lesión de escafoides y radio la pregunta es cómo empezar gracias saludos para Oscar y Sebastián este es uno de los comentarios que te decía que no tenía el hashtag Ronda GCN pero bueno como estaba en el vídeo de Ronda GCN anterior pues se ha seleccionado para este nuevo vídeo así que a los demás no olvidéis el hashtag Ronda GCN bueno Sebas bueno nada Pepe desde acá te esperemos que estés bien que te hayas recuperado bien y la forma de empezar es como empezaría alguien que recién está empezando ¿no? en dos meses si no os has hecho nada de nada realmente el nivel baja muchísimo nuestro estado de forma se va al suelo y acá no hay otra forma que empezar muy muy de muy de a poco ¿no? empezar otra vez a ir agarrando los kilómetros también tenemos que ir viendo cómo reacciona la mano yo también me me rompí el escafoide tengo un pequeño tornillo y Oscar se rompió bastante más que el escafoide y bueno es eso ¿no? son las dos partes las que hay que ir poco a poco ¿no? una es la parte física donde tenemos que ir recuperando un poco ese estado de forma que teníamos anteriormente ese nivel y por otro lado tenemos que ir adaptándonos a esa nueva digamos lesión que lamentablemente lamento de darte la noticia pero el escafoide es un hueso que te va a doler toda la vida lamentablemente se lo tengo que decir Oscar no le puedo mentir y bueno hay que adaptarse perdemos un poco de movilidad y bueno poco a poco se puede seguir andando se puede hacer lo mismo pero bueno hay que adaptarse ¿no Oscar? bueno a mí tengo tengo algo de experiencia en ese tipo de operaciones bueno yo sufrí cuatro operaciones y a ver mi recomendación es que la vuelta a la bicicleta pues sea cuando ya estés totalmente recuperado ya que el escafoide como no tiene mucho riego sanguíneo pues le cuesta soldar así que sobre todo que esté bien soldado ya que las vibraciones de la bicicleta pues no van a no van a beneficiar en que en que se suelde luego si eres de los que no se aguanta mucho podemos utilizar el rodillo más que nada para evitar pues eso una posible caída o las vibraciones de la carretera nos podemos quitar el gusanillo con esto del rodillo y luego a mí por ejemplo aunque parezca raro me venía mejor la bicicleta de montaña que la de carretera por la forma del manillar por como voy agarrado al manillar porque las vibraciones del terreno las amortigua el neumático y las amortigua la suspensión cosa que en la carretera pues los baches son más directos y la maneta la maneta de la carretera pues como que se clava donde va ubicado el escafoides así que bueno y todo lo demás lo que te ha dicho Sebas empezar poco a poco y nada y sin estrés y se volverá a recuperar la forma de antes incluso más porque cuando muchas veces viene una lesión es una regeneración que hacemos de todo el cuerpo y volvemos con más ganas y encima recuperados frescos y nuestro estado de forma puede llegar a a dar un saltito más así que no te preocupes que de todo se sale o de casi todo y hacemos un pequeño paréntesis en nuestro Ronda GCN tranquilos que no son unos anuncios sabéis que nos gusta conoceros un poquito más así que se nos ha ocurrido una pequeña encuesta respecto al primer comentario de este vídeo y es ¿qué consejo le daríais con su bicicleta de 400 euros? A. Primer precio del supermercado está bien B. Mejor algo de segunda mano C. Ahorrar un poco y un primer precio de una tienda de bicicletas y D. Otro ya sabéis que en el otro nos podéis dejar un comentario y esta encuesta la podéis contestar en la aplicación de GCN que os vamos a dejar un enlace en la descripción y en 7 segunditos contestada y podéis volver a este Ronda GCN y seguimos con otro comentario y en este caso es de Emir Pérez dice Buenas tardes GCN en español saludos desde Girardota, Colombia una consulta ¿cuál serían los entrenamientos que me pueden recomendar para evitar los calambres en los recorridos que suman más de 100 kilómetros? Gracias Pues mira de este comentario es lo que os decía en la introducción que estamos haciendo aquí una comunidad bastante grande de ciclismo y aquí le habían respondido antes que nosotros lo podamos hacer en el programa de Ronda GCN y Carlos Martínez le decía que dan por deshidratación o falta de potasio que es verdad recomienda comer un banano al día e hidratarse bien y luego David Sintes que le decía te dan por falta de fuerza y entrenamiento y bueno las dos respuestas son correctas al final cuando estamos poco entrenados y estamos dando un puntito más a nuestro cuerpo esto sobre todo suele pasar cuando vamos a algún evento o salimos con una grupeta un poquito más potente de lo que nosotros estamos acostumbrados que llegamos al final de ese entrenamiento con calambres porque estamos bajos de forma y hemos apretado un poquito más la falta de minerales por deshidratación también es totalmente correcta cuando nos deshidratamos pues al final el músculo pues se contrae y nos da los famosos calambres y yo añadiría una mala posición en la bicicleta cuando vamos en una mala posición en la bicicleta y le exigimos un poquito más al cuerpo al final los músculos están trabajando en una posición que no es la correcta y también nos puede derivar en calambres así que ojo a eso si bueno hay que tener en cuenta todas esas cosas y luego ¿cuáles serían los entrenamientos? bueno hay entrenamientos que muchísimos entrenamientos que puedes hacer obviamente tenés que mirar todos estos puntos que acaba de decir Oscar porque son importantes y luego yo lo que haría sería hacer entrenamientos un poco más cortos algunos no de 100 kilómetros sino quizás entrenamientos que sean más cortos pero de más intensidad que al final eso también nos va a ayudar a luego cuando hacemos tiradas largas que son a una intensidad más baja poder llegar sin problemas muchas veces caemos en el error de entrenar siempre al mismo ritmo siempre al mismo ritmo siempre al mismo ritmo y al final eso hace que nos estanquemos y no lleguemos a progresar ¿no Oscar? claro y cuando metemos un poquito de intensidad al final nuestro motorcito también se recalienta solemos sudar más así que suelen venir las deshidrataciones así que mucho cuidado y lo que metemos en la caramañola podemos hacer nuestras propias bebidas isotónicas y si no también podemos buscar algún producto o alguna marca que tenga este tipo de productos y utilizarlos en nuestro favor al final hay que mantener el cuerpo hidratado no solo cuando estamos en entrenamiento sino que también es muy importante llegar hidratados que nos montemos en la bicicleta hidratados pues muchas veces si metemos nuestras bebidas en las caramañolas cuando vamos en bici bebemos mucho agua y luego durante el día no hidratamos el cuerpo adecuadamente y cuando si nos montamos en la bicicleta deshidratados ya no somos capaces de rehidratarnos a la velocidad que nos deshidratamos cuando vamos cuando vamos rodando pasamos a otro comentario de Mario Andrés Holguín Alarcón y nos dice hashtag Ronda GCN hola Sebas y Oscar yo para este año tengo un reto de subir a 4.140 metros ojo a eso sobre el nivel del mar y quiero saber cómo subir con más rendimiento muchas gracias pregunta fácil para ti Sebas la verdad que mucha experiencia en la altura no tengo en un principio me iba muy mal luego me adapté un poco cambiando la forma de entrenar conociéndome un poco más ya obviamente era un poco más grande en los últimos años de mi carrera y he podido tener un buen rendimiento en la altura pero nunca esa cantidad siempre competíamos máximo en Colorado con unos 3.000 metros pero diferente la verdad que no tengo muchas recomendaciones para darle más que bueno que hacer una adaptación un poco a la altura y luego regular mucho al final sabemos que a medida que vayamos subiendo la potencia va a tener que ir disminuyendo porque no vamos a ser capaces de mantener esa potencia por la falta de oxígeno entonces bueno lo que haría sería ir tranquilo aunque ya parece que vas tranquilo ir tranquilo 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 porque seguramente luego cuando llegue pasemos los 3.000 metros para arriba nos va a costar muchísimo mantener un ritmo un ritmo que podamos avanzar ¿no Oscar? eso es hacer unos entrenamientos no sé si es una montaña que tenga él cerca lo suyo sería hacer unos entrenamientos aproximándose ¿no? pues haciendo un día subir hasta 2.000 metros otro día un poquito más y así porque al final el cuerpo no está acostumbrado a subir a esas alturas yo por mi experiencia sí que he llegado a esa altitud en una carrera en China y a ver el cuerpo quema muchísimo más que cuando estamos a nivel del mar así que es muy importante comer más de lo que comeríamos a nivel del mar es muy importante hidratarse más de lo que nos hidratamos a nivel del mar y además cuando una de las maneras de evitar el mal de altura es bebiendo mucho agua o sea hidratándonos bien y bueno en caso de notar algo porque se suele notar yo en mi experiencia que me afecta bastante la altura notaba pequeños mareos pequeños náuseas en ese momento lo mejor es darse la vuelta para abajo porque será bajada darse la vuelta para abajo y llegar lo antes posible a un sitio más bajo para que el cuerpo vuelva en sí y hacer el reto otro día porque sí que quedarse ahí arriba mareado con náuseas no es muy agradable y la mejor solución es coger la carretera y ir para abajo así que nada y queremos saber cuál es el resultado del reto o sea que nos si te puedes poner en contacto con nosotros y contarnos a ver cómo te ha ido cómo lo has hecho cómo lo has solucionado pues encantados y lo podremos podremos comentar en el show de los martes en el programa del martes Sebas sí por supuesto de ya desearle toda la suerte en este reto y vamos a ir con el último comentario del día que es de car277 y dice Oscar cómo fue tu experiencia en la vuelta a España y estuviste cerca de ganar una etapa saludos bueno pues la verdad que mi vuelta a España empezó un poco al traspiés porque en principio no tenía la vuelta a España en mi calendario pero sí que el equipo en principio me iban a renovar el contrato y luego desaparecía el equipo y entonces pues a dos semanas de empezar la vuelta a España me puse al teléfono porque no tenía contrato para el año siguiente me puse al teléfono con todos los que pude del equipo y pedí el ir a la vuelta a España así que no tenía una preparación un entrenamiento un descanso óptimo para la vuelta a España y la verdad que me encontré mejor de lo esperado lo que pasa que tenía un equipazo teníamos a Xavi Tondo que para descanse teníamos a Carlos Sastre estaba Turusov teníamos un equipazo y claro pues ahí con todos esos gallos pues yo lo único que podía hacer era intentar subir bidones trabajar para ellos lo que podía y sí que tuve dos etapitas que estuve ahí adelante una en la bola del mundo y otra que anduve escapado pero ganar la etapa es muy complicado siempre siempre hay corredores dispuestos a ganar una etapa u otra ya sea los sprinters y es muy difícil ahí asomar asomar la cabecita y tú Sebas cómo te ha ido en las vueltas grandes has tenido cerca alguna etapa bueno yo hice dos giros y una vuelta y donde más cerca podríamos decir que estuve fue en el giro por equipo se hicimos tercero no contarlo por equipo un año y luego individualmente hice mi mejor puesto fue quinto al sprint no sé a ver no sé qué tan cerca es eso Oscar si es muy cerca o no pero bueno la verdad que fueron todas muy emocionantes la carrera de tres semanas siempre me ha fascinado la verdad que sí tuve la bueno la suerte o la desgracia de estar dos veces en la lista para el tour pero finalmente el equipo no me llevó así que bueno nada contento la verdad que una grande es algo muy pero que muy lindo pues yo sí que creo que es estar cerca yo cuando cuando ves levantar los brazos a alguien para mí es estar cerca de ganar porque bueno no es estar cerca de ganar pero es algo es algo importante hay muchos ciclistas que todavía no han visto levantar los brazos al ganador porque llegas en los grupos retrasados o porque al final meterte en un sprint yo por ejemplo los últimos 10 kilómetros de una etapa llana al sprint olvídate o sea no veía vamos ni de lejos o sea que pero bueno pues nada hasta aquí nuestro ronda GCN de hoy Sebas si así es a toda la gente muchísimas gracias por dejar sus comentarios recuerden seguir poniendo el hashtag así lo digo yo Oscar y nada no lo cambies y claro no lo cambies ya está dejarlo así lo podemos localizar mucho más fácil aunque como han visto contestamos todas las que podemos así que nada Oscar por mi parte creo que ya estaría eso es pues nada muchísimas gracias a todos vosotros por colaborar en que hagamos este vídeo seguro que hemos tenido alguna errata o algo que queráis añadir vosotros para eso tenéis la sección de comentarios os leemos a todos y si os ha gustado este vídeo pues ya sabéis el pulgar hacia arriba y así lo podremos saber solo nos queda desearos salud y pedales nos vemos en próximos vídeos chao chao chau chau